Oiga Miguelito, diré que así vea la cancha aquí. Sí, pero mucha agua le echan, es de decirle. Mira, esa es una cancha de la que está al otro lado. Aquí vive mi mami. Ahí vive. Sí. Y en Santiago. Decirle para ver si tiene pan con café. No está. Ah, no está. Ya les voy a hablar, no está. Ahí vine a jugar yo. Ahí ha venido a jugar con ahí. No me ríes, no me ríes. No me ríes a esa cancha. Mira, bien raro cómo la riegan. Ajá. Mucha agua. Mucha agua le echan. Llámeme a mí otra vez. Uy, chicas. Yo aquí, mira, esta es una quebrada buena. Antes sí había chacalinas. Yo venía a pescar aquí. Vine como dos veces. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Sale el partido, viejo. Ahí ve, y lo vamos a jugar. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es lo que nos lo haces? ¿Qué es lo que nos haces? Cuando veníamos de regreso, veníamos de nuevo. No veníamos de nuevo. No teníamos de nuevo. Nosotros ven los cocos. ¡Taco! No teníamos de nuevo. Entra bien, aliviana. Lo haría con esto. para este lado ya vamos igual que la raza ya vamos igual que la raza ya vamos igual que la raza ya vamos gran susto ya le le va a estar rodeada la azúcar yo me llevo el ombligo mire si se le metió la casa está en alto necesitan ayuda así le ayudo los patos los patos viviendo su mejor vida los patos viviendo su mejor vida los patos viviendo su mejor vida igual que nosotros remolinos 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 quieren se meter ahí a ver que pasa allí estuvo necesitan ayuda empujar el carro la carreta sacamos electrodomésticos a la calle digo pues chica esta casita la la ayudamos a sacar electrodomésticos si le están mojando las camas lo que sea mire esta casita mire 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 ay el perico si 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 está dormida la señora que vive ahí tal vez o tal preguntemos ahí al de la tienda si vive ahí no pero digo por si está dormido algún señor de tercera edad o algo y ya se evacuaron no no creo que haya evacuado esta la ropa y esta la bicicleta viendo estas cosas es que uno valora como vive exactamente cuando uno no tiene no corre peligro vamos a valorar la casa pero ayer nosotros dijimos que caiga Dios mencionamos eso mencionamos eso que hay gente que hay gente que no tiene las mismas posibilidades no es ahí donde uno tiene que decir que sea humilde ella se arruinó usted cree que por ejemplo la gente que vive así ahorita que ya se quitó la lluvia han de decir gracias a Dios no pues claro que no están pidiendo a Dios que no siga lluviendo ya están evacuados necesitan ayuda le ayudamos a evacuar a sacar a sacar electrodomésticos camas lo que sea que necesiten yo era una de que a mi no me gustaba el invierno ah por la casa fíjate que así como ha llovido así como ha llovido Carmen ayer ayer estuve hablando con mi hermano ayer estuve hablando con mi hermano hasta la medianoche y me estaba mostrando la casa ni una gota de agua en el mes nada gracias a Dios buenos días entonces yo mire yo mire yo prácticamente como le digo era como que no odiar sino que no me gustaba el invierno por el motivo de que mi papá no podía trabajar ajá y por lo de la casa pero ahorita mi me gusta o sea no podía trabajar por el clima por el clima no cogele este cable ladrillo ajá no lo iba a gastar en el pasaje y ya Lady la cortomela hay que ir a evacuar porque de la calle que llega allí ya se iba f*** iba se me arruino la calle usted venía a manejar no, nosotros tienes que ir a evacuar cómo le metió el agua tenemos que ir a evacuar a ellos o no no es para la casa de la náyera yo por lo mínimo de las 9 ahorita a las 8, 29 está temprano todavía cuando pueda agarrar mi teléfono le voy a aconsejar a una persona que no sabe no voy a bajar más que a ti no voy a bajar más que a ti y mi amiga pero le gustan la partida la carta no le gusta pasar no todo en alto no todo en la vida no tiene amigas familia como mi ave hasta tu chucho bien mejor ahora carmen hasta la chaquira y el yo todo yo todo yo te yo todo me diaron la sorpresa de que los mismos hermanos me fregan la perrita ya no hay respeto con el está bueno va a estar caído pero tienen que ser capas anaranjadas para que nos veamos de rescate yo 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 sí andaba con capa en la mañana yo no me emocionaba una hormiga cangrejo una hormiga cangrejo pero está incitando a la pedorrera pero está incitando a la pedorrera y lo peor que es pero el problema es que hay unos que se los tiran pero son plazos no, 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 ahorita ya vamos para arriba vamos a ver lo de nosotros yo valorara el lugar donde vos vivís mamá pero derrubes un terremoto con esa casita que tienes hija quien no la va a valorar pero tal vez te lo dejan de la... al ver te lo dejan de herencia hija del agua de vuelta si no es que esto no va a parar pero es el lugar que es bastante alto y que no hay posibilidad de inundación va no, no hay posibilidad de inundación pero si derrumbe ojalá mi mamá me consiga un palazzo con una mansión ojalá qué mi mamá me consiga un palazzo con una mansión yo dije papá hablando que mi mamá es muy tóxica ojalá mi mamá algún día me acompañe de otra vez por su culpa ojalá me salga con mi esposa de Estados Unidos y me lleve pero con papeles porque por tierra está perro hacer llamado pues y te aseguro que más de uno y dar tu número de teléfono te aseguro que te va a llegar no, 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 a mi número de teléfono estoy en Instagram en Jens y 4k a Yeli Barrientos quisiera irme pero con papeles quisiera irme pero con papeles pero todo lo que me hagan el favor de casarnos hacer todo y allá cada quien por su cuenta si me entiendes no quedarme con la persona ya si la persona me atrae y me gusta y toda la onda pues si, pero mientras no Y ahorita le necesitan ayuda o lo vean a papi y ya no van a ganar no, pero me hace ganar puro parece más protección civil chugar que paterna y ella dice que quiere alguien que la lleve con papeles lo que pasa es que se la quiere que se la lleven pero van a estar interesados por la gran chavita casi nada pues si, casi nada la chavita de la Nayib según ella de gratis le van a la salvamos ¿sabe a donde hay un fuerte derrumbio ahorita? ¿a donde? mi corazón ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no, yo le digo que mi corazón ¿pero por qué? no, mamá, no por la lluvia ¡ah! ¿estás preocupada por Memo? ¡claro! 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 y si vamos a la barra a ver cómo está la cosa ya ¡claro! 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 ¿claro? 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 a la frente mire, ve ¿qué pasó, queridón? Memo estaba publicando porque si está preocupado por mí, estoy bien ¿quién, quién, quién? Memo, Memo ¡ah! pero no lo tengo de regalo por el chino ¡ah! 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 ¡tóxico! ¡ah! 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 le dice, le dice, le dice la geiva amigo o paterno, no te pongas celoso porque vos es más fitness que Memo ¡ah! 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 Viene otra ronda de lluvias, se los anuncio como en una hora más o menos. Cuando calma la lluvia es el vicio. Yo cuando ando ganas de hacer eso siempre, tiene que pasar algo.